Radio Morón, Podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Hoy por hoy Morón, Juan Maidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras, señores, buenos días. Es martes 25 de abril, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora. Y hasta las 7 y media. El 18 de mayo se celebra desde 1977 el Día Internacional de los Museos. Y aquí en Morón, para conmemorar esta fecha, la Delegación de Cultura y Turismo ha organizado, como viene siendo habitual desde hace 6 años, un programa de talleres y actividades gratuitas que se van a desarrollar a lo largo de todo el mes de mayo en la Casa de la Cultura. La Delegada de Cultura y Turismo, Rosy Andújar, presentó ayer este programa de actividades. El programa se inicia con la exposición sobre la historia de la musicoterapia. El próximo 2 de mayo, la exposición estará en el patio central de la Casa de la Cultura. Es un viaje por la historia de la musicoterapia a través de algunos instrumentos musicales y tradicionales. Y por otro lado, quiero destacar otra de las actividades que van a formar parte de este programa, como es un taller infantil, que será el próximo día 5 de mayo, sobre los latidos de la música, que consiste en el uso de instrumentos de percusión tradicional para la creación de un cuento infantil. Es un taller que está dirigido a niños y a niñas de entre 4 y 9 años. Una conferencia sobre la música de tradición oral, dirigida principalmente al alumnado, tanto del Aula de la Experiencia como del Centro de Personas Adultas, que será el 18 de mayo, o una visita a la Casa de la Cultura el 19 de mayo. Finaliza el programa con música, dos conciertos que se van a desarrollar en el patio trasero de esta casa. Por una parte, Vicky Luna y Quique Bonal nos acercan al blues y a otras músicas del mundo el sábado 19 y un concierto dirigido a la familia que mezcla música medieval, marionetas y cuentos. Tendrá lugar también en el patio trasero el domingo 19. Uno de los puntos que se debatieron en el Pleno de Abril fue la aprobación definitiva de la extinción del derecho de ocupación de la parcela anexa a la piscina cubierta por resolución del contrato con la empresa que gestionaba dicha piscina. En 2009, cuando la concesión del espacio estaba ligado a Surespi, que es como se llama la empresa que ha gestionado la piscina cubierta, entró en juego un movimiento empresarial. Y sería Gestión Deportiva Morón SL la empresa que se hace cargo de un espacio anexo a las instalaciones de la piscina para instalar unas pistas de pádel, con un contrato de explotación de la actividad durante 45 años. A día de hoy, la empresa que se ocupaba de la gestión de la piscina cubierta, como saben, ya no se encarga. Y el equipo de gobierno llevaba a pleno este punto para extinguir el derecho de ocupación de Gestión Deportiva Morón SL en las instalaciones de pádel. Vamos a escuchar en primer lugar las intervenciones del concejal de Deportes y los portavoces de la oposición en el Pleno. Y posteriormente, les vamos a ofrecer las declaraciones del administrador de la empresa Gestión Deportiva Morón SL, con el que hablamos ayer por la tarde. Por cierto, el punto en el Pleno salió adelante con el voto favorable de PSOE y adelante Morón y la abstención de AMA y Partido Popular. Escuchamos a Antonio Rodríguez, delegado de Deportes. Se trae a pleno aprobar definitivamente el derecho de ocupación de la parcelanesa por extinción de la concepción formalizada en el contrato de gestión de la piscina cubierta y puesta en valor de esa parcela anexa, que es un procedimiento que, en primera instancia, inicialmente comenzamos su recorrido el 16 de marzo de 2023. Ha habido un periodo de exposición pública o de audiencia para que la empresa presentara lo que quisiera y, no habiendo ninguna comunicación, se toma este acuerdo. En la Comisión de Economía surgió una duda sobre la posibilidad de tener que publicar este acuerdo en el VOP, tanto el inicial como el definitivo, y ni la ley del 99 ni el reglamento de 2006 de bienes de identidades locales de Andalucía, exige publicación alguna. Pues bueno, para dejarlo aclarado. A continuación tomó la palabra el portavoz de Amamorón, Isidro Ignacio Albarreal. Si bien es verdad que no hace falta la publicación de VOP, como acaba de decir el concejal, si es verdad que todos los grupos habéis recibido un escrito ya que ha puesto de revisión de nulidad por parte de la empresa esta, en donde insiste en el escrito en que no ha recibido la notificación. Nosotros pensamos que sería mejor volver a intentar la notificación, no por boletín oficial, como bien ha dicho, pero sí desde el Ayuntamiento, dado que, bueno, el escrito deja, dejo con claro que no, yo no doy por sentado ni muchísimo menos que lo que ponga en el escrito sea ni verdad ni mentira, no lo sé. Simplemente creo que genera unas dudas que creo que merece la pena solucionarla, haciéndole otra notificación para que quede claro que este Ayuntamiento hace todos los intentos posibles de notificación, porque si bien es verdad que probablemente de todas maneras esta empresa finalmente va a discutir esto judicialmente, pero que al menos la discusión no sea por esto, por el tema de la notificación. También intervino Germán Vega del Grupo Popular. Con nosotros también se puso contacto el inquilino de la parcela NESA a la piscina cubierta y, bueno, nos expresó su malestar por la forma de emitir la documentación que él mismo solicitó y también se queja de la forma de ponerse en contacto de este Ayuntamiento con él. Este señor puede tener o no puede tener razón. Eso imagino que ya, bueno, pues lo decidirá un juez y nosotros tampoco vamos a entrar a valorar esos términos. Bueno, pero pensamos que lo que no debe este Ayuntamiento es negarle el derecho de defenderse, ya que, bueno, pues se queja que en el momento de que él recibe la documentación se le comunica al mismo tiempo que ya se le ha cumplido el plazo de 15 días para presentar alegaciones. Y este hombre también se queja de que en la documentación, en el expediente más importante, que es el contrato de concesión de la piscina cubierta y parcela NESA, hay salto de página, concretamente desde la 15 a la 19 y de la 24 a la 27. Nosotros, bueno, instamos a que, bueno, que se le vuelva a remitir la documentación en tiempo y forma y que desde ese mismo instante, pues corra los 15 días para presentar al afectado las alegaciones oportunas. Marina Segura, portavoz de Adelante Morón, defendía una vez más la gestión directa en determinados servicios municipales. Nosotros estamos de acuerdo con que se recupere esta parcela que nunca tuvo que salir de manos del pueblo, lo que también volvemos a repetir, pues que no estamos de acuerdo con que se vuelva a dar a manos privadas, porque ya saben ustedes que nosotros creemos que tanto la piscina como esta parcela tienen que gestionarse de forma pública y directa, que es la única forma que nosotros vemos garantías de que el servicio sea más económico para todos, tenga más calidad y, sobre todo, que los trabajadores trabajen con derechos. Si siguen ustedes optando por la privatización, como hizo Morilla, lo que sí entendemos es que la explotación de la parcela tiene que estar absolutamente vinculada a la explotación de todo el complejo de la piscina, algo que ya se viene diciendo desde hace muchísimos años, y además tiene que haber un control económico municipal como no ha habido hasta este momento. Sí que nos preocupa este asunto, nos preocupa que las cosas, por hacerlas rápidas, no se hagan bien, nos preocupa el recorrido judicial que esto pueda tener, cómo esto puede perjudicar en la licitación y, bueno, yo creo que aquí la pregunta, sobre todo, la más importante es cómo esto puede afectar a esa licitación y para cuándo vamos a tener la piscina abierta. Ayer quisimos acercarnos a la versión de la otra parte, la empresa que gestiona las pistas de padel en la Alameda, y contactamos con Álvaro Deira, que es el administrador de gestión deportiva Morón MSL. De hecho, una de las cláusulas del contrato, la número 12, dice que ese contrato tiene vigencia siempre y cuando el ayuntamiento se la otorgue. De hecho, nosotros, durante tres años que dura toda la gestión, desde inicio, proyectos, modificados de proyectos, pagar tasas, todo eso, son tres años que se van hablando con el ayuntamiento, y el ayuntamiento le otorga, de nuevo digo, a gestión deportiva Morón una licencia de actividad. Por las circunstancias que sean, el Surespi desaparece, el ayuntamiento tiene que ocupar la posición de Surespi y tiene un contrato en vigor. De alguna manera, tendremos que ver si salimos de allí en qué condiciones, que desde luego nuestro contrato con Surespi lo pone, pone muy claras las cláusulas de resolución del contrato sin que sea causa objetiva nuestra, sino por causa, en ese caso, de Surespi, o en este caso, si el ayuntamiento quiere rescindir el contrato, pues cualquier rescisión de contrato lleva unas cláusulas que dice lo que tenga que decir. Pero no se va usted porque yo lo decido, con una mano delante y otra detrás. Llegamos a las siete y media de la mañana, la información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora, en el informativo de las ocho. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos. Así la comunidad de Radio Morón seguirá creciendo y con ella el mejor contenido local.